Música Les voy a dar un pequeño tip para que les dure mas su monkey tape si bien ustedes lo pueden romper o se lo pueden romper no mas desgarrándolo tiro asi sin ningún problema les recomiendo que lo corten siempre con tijeras porque romperlo asi hace que se salgan un poquito las hilachitas y ahi no se si las vean entonces si quieren que les dure mas que les dure perfecto mejor con tijeras cualquiera de las dos sirve Música Música Saludos galera para VLOG 229 empezamos la semana lunes de Train Off Lunes de Jiu Jitsu Música Música no se suscrito sinceramente no se que estan esperando ya deberian haberlo hecho hace rato pero si es primera vez que ven este video entonces los invito a que lo hagan y de paso les voy contando que hacemos aquí videos todos los días que entrenamos también pueden seguirnos en VEA Tripping pilas para que estén al tanto en Instagram para que estén al tanto de todas las noticias de eventos, seminarios y cosas que se vienen torneos, competencias, todo eso se vienen algunas cosas buenas bastantes buenos torneos en América Latina en general así que pilas vayan y chequeen allá en las historias destacadas pueden encontrar una sección de documentos una sección que es de torneos y otras seminarios así que pilas quería hablar de un tema que nunca lo he conversado nunca lo he topado pero me parece interesante mucha gente ya lo entiende ya lo sabe ya lo conoce pero justamente estaba hablando con un miembro de esta galera un suscriptor se llama Luis Gavancho desde Chile me preguntaba que es la oreja coliflor exactamente como ocurre y todo eso y bueno en verdad es muy simple la oreja coliflor es algo también conocido como la oreja de luchador o el síndrome de luchador y es algo que ocurre es una deformidad en la oreja en la parte externa del oído que ocurre por lesiones que se dan principalmente por contacto fuerte o presión se comienza a acumular sangre en los cartílagos y se hacen unas pelotitas como que se infla un poco de sangre cuando se tiene cuidado se las puede drenar con una aguja de cualquier tipo de aguja con una inyección se la puede sacar y se la puede drenar es más creo que yo tengo el video todavía de la primera vez que me drenaron a mí la coliflor la primera que se me hizo así que si lo tengo aquí se los dejo respira 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 visual vale verse Eso es básicamente lo que vendría a ser la oreja de coliflora, es una acumulación de sangre en la oreja que cuando no se la cuida y no se la trata bien, se va acumulando, va creciendo y se va poniendo fuerte ese poquito de sangre que se pone ahí. Es algo que pasa muchísimo entre los grapplers, por ahí alguno que otro boxeador que recibe mucho golpe en la oreja, también se le puede hacer, también la gente que hace rugby por el estilo del deporte. Entonces básicamente cuando hay mucho golpe o mucha fricción en la oreja, el cartílago que tenemos aquí adentro se rompe un poquito, sale sangre, se acumula y se hace la oreja de coliflor. Ustedes vean a judiceros y a cintas negras y personas así competidores, van a encontrar que siempre sus orejas están con bastante oreja de coliflor, con bastante coliflor y es porque obviamente te sale, te la puedes drenar, pero igual si vas a entrenar al día siguiente te vuelves a lesionar, se te vuelve a abrir, se te vuelve a hinchar. Entonces digamos, es un poco, ya depende del cuidado que le quieras dar para controlar que se te siga armando, que se te siga haciendo o que deje de hacerse. Este, hay personas a las que simplemente ya llegando a cierto punto no les interesa, este, y está bien, o sea, digamos, hay muchos luchadores, muchos grapplers, es casi que hasta un signo de, no sé, como que es su herida de guerra, ¿no? Por así decirlo, y les gusta, y lo tripean. Las personas se cuidan más y pueden usar casco, los cascos de lucha, los cascos de wrestling, este, es normal. A algunas personas no les incomoda, no se lo tripean mucho, pero igual lo puedes utilizar. Digamos que formas de prevenirlas hay, hay bastantes, este, yo recomendaría, la más sencilla es usar el casco, si ya sientes que tienes una coliflor, te tienes que drenar, te sacas, luego vas y te pones el casco y sigues entrenando con eso un par de semanas y se te habrá cerrado la herida, ¿no? Así que tranquilo. Ahí, cuando ya está muy, muy cerrado, este, no te la puedes ya, una vez que ya se, digamos, se cicatrizó o se hizo dura esa bolita de sangre, ya no puedes hacer nada al respecto, a no menos que sea una cirugía. Con una cirugía te pueden abrir la oreja y sacarte eso, pero, bueno, no sé, pues ya es un tratamiento un poquito más invasivo. Eso es lo que es la oreja de coliflor. En todo caso, si alguien quiere averiguar más, vayan, googleenlo, wikipedia, si ustedes lo googlean les va a salir mil y un resultados, mil y un fotos, mil y un consejos. Háganlo, mis orejas no están tan dañadas como para hablar mucho de la oreja de coliflor. Me ha salido, me he tenido que drenar algunas veces, pero si quieren más info, vayan y chequenla. Ahora sí, vamos a entrenar. Empecemos este lunes con Jiu Jitsu, empecemos esta semana con Arte Suave. No se olviden, suscríbanse, chequen los links que les dejo abajo, apóyennos en Patreon para poder seguir haciendo esto, seguir haciendo lo que estamos haciendo en Instagram y todo eso. Nos vemos. 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 Y es que se me arma una coliflor. Y que cambiemos el contenido, que se puedan hacer cosas más bacanes volviéndose patrons. Así que pilas, a ver si hacemos eso, si me apoyan con ese buen trip, léanlo, lean los links que están ahí abajo, síganos en Instagram, coméntenos en Instagram, todo eso, dejen sus comentarios. Pilas, sugerencias para este miércoles, no más palabras, 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 nos vemos mañana, garotos.